Vale, pues ahora mismo ya estamos Vamos a esperar a ver si va Entrando alguien, cero personas Si ahora se va a ir animando Voy a ir avisando Puedes poner tú si quieres también Ya van entrando Muy buenas, voy poniendo En Instagram que estamos en directo Dame un segundito Voy a poner aquí, estamos en directo Muy buenas a todos Dame un segundito y empezamos Estamos poniendo aquí que ya hemos empezado en redes sociales Aunque no se me vea Soy el que está al lado de Juan Por si acaso A ver Bueno Pues vamos a ir empezando Estaba que va entrando un poquito la gente Estoy presentando Creo que en Facebook estará apunteando también Sí, en Facebook he mirado yo y estábamos dentro Muy buenas Bueno, muy buenas a todos Muchas gracias por animaros un domingo a estar con nosotros Aunque solo veáis un avatar y hay un chico al lado Se agradece Bueno, tenéis aquí al único chico que veis A Juan Miñano Creador de la técnica de electroneuroacupuntura Y experto en fisioterapia invasiva Y la verdad es que vamos a intentar responder a un montón de preguntitas que nos habéis hecho Y a ver qué tal sale Yo la suerte de tuve de conocer a Juan hace unos mesecitos Y tanto la pasión y las ganas las hemos compartido Así que muchísimas gracias Juan por venir Un placer Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí Bueno, vamos a ir empezando con las preguntitas No queremos que no se nos alargue mucho Así que nos vamos a ir animando A ver qué nos cuenta Juan Así que vamos para allá Juan, ¿qué tratamiento realizarías a un paciente con dolor de hombro? Pues mira, justo en la zona del hombro Yo siempre lo digo en nuestros cursos Que es de las zonas donde, sabiendo que es una región complicada Y donde hay muchos factores que pueden intervenir en el dolor Sobre todo en el dolor crónico Es una de las zonas donde mejor resultado veo en el día a día de la clínica Entonces siempre desde el punto de vista del protocolo de la electroneuroacupuntura Integramos un tratamiento local Que es básicamente lo que se hace en neuromodulación Pues fundamentalmente nervio axilar, nervio supraescapular El nervio pectoral lateral, pectoral medial Poder estimular el plexo brachial Bueno, lo diferente de nervios Los nervios supraclaviculares a nivel sensitivo Y lo que hacemos es traducir esos nervios Con puntos de acupuntura que se relacionan con ellos Y una vez que hacemos ese tratamiento local Lo equilibramos con un tratamiento distal Hay determinados puntos distales Diversos autores como Juan, como Pony Chan Como Alejandro Lorriaga Pues tienen bastantes artículos publicados Incluso en algunos libros Donde se demuestra y se evidencia que hay determinados puntos de acupuntura Sobre todo los que están cerca de la arteria radial Y la arteria perinomía profunda Que son capaces de regular funciones vegetativas Orto simpáticas Y que hay otros puntos de acupuntura distales En las manos y en los pies Que regulan funciones vegetativas parasimpáticas Entonces lo que hacemos es equilibrar El tratamiento local de neuromodulación Con tratamiento distal Con tratamiento auricular Sabiendo que la auriculoterapia Está inervada fundamentalmente por el nervio vago Por el nervio trigémino O sea que provocamos un estímulo parasimpático Bastante completo Y tratamiento cementario Que también se hace en neuromodulación Sabiendo que a nivel cementario Pinchamos la rama dorsal del nervio raquidio Como pinchar un multífido Entre lámina y transversa Pudiendo utilizar niveles cementarios Como odines Por así decirlo De miembros superiores Como se hace en osteopatía Por ejemplo De T1 a T5 La dorsal 1 a la dorsal 5 Medicina china Esos puntos se llaman puntos huatu Ahora si te parece Ponemos alguna imagen Para no dar tanto la brasa hablando Y si no podemos ir a nivel cementario Justo de los nervios Más relacionados con el dolor de hombro Como el nervio Como el nervio axilar Que nace C5 a C6 O el nervio supraescapular C4 a C6 Entonces tengo por aquí Un vídeo De un tratamiento local Del hombro A ver A compartirlo Voy a quitar Una preguntita Ahí lo estamos viendo ¿No? Sí Totalmente Vale Entonces ahí podemos ver El abordaje local Tenemos puntos Por ejemplo Este que estoy señalando Con el cursor En medicina china Es intestino delgado 9 Que es el nervio axilar En el cuadriatro de Belpo Por donde emerge Tenemos aquí Nervio supraescapular Con intestino delgado 12 Los axones para el supraespinoso Intestino delgado 11 El supraescapular Para los opciones para el infranquiloso Y aquí tenemos puntos De intestino grueso También según la medicina china Que son ramas del nervio axilar Que inervan al deltoides medio Entonces me gusta trabajar Con el paciente En el cúbito lateral Y provocar un estímulo global Tanto de las fibras más anteriores O nervio axilar Nervio pectoral lateral El nervio axilar En el deltoides medio Y también el abordaje A nivel posterior Esto sería el tratamiento local Donde ya os digo Que mezclamos Los conceptos de neuromodulación Y los traducimos Al lenguaje más de medicina china Para a partir de ahí Poder complementar Con puntos en las manos Y los pies Para provocar ese efecto reflejo A nivel vegetativo Puntos en la oreja Vamos a ver un momentín Una imagen de la De la oreja Para que veamos La inervación que presenta Entonces A ver Que te lo saco Ahí A ver Eso Bueno pues La oreja Sobre todo Como vemos en la imagen Está inervada La zona que está en amarillo Pertenece a la rama auricular Del nervio vago La zona que está en azul Procede La inervación De la rama auriculotemporal Del nervio trigémino Y luego el resto En rosa Procede Del plexo cervical superficial Del nervio auricular mayor Entonces el resumen Es que estimulando la oreja Provocamos un estímulo Parasimpático Global Luego además Según la medicina china Es un microsistema Es decir El todo Representado en una parte Pequeña del cuerpo Con lo cual En la oreja Hay una región anatómica Donde está representado El hombro Donde está representado El miembro inferior El miembro superior El raquis Vamos a compartir otra imagen Para que Para que veamos Ahí Si alguno va teniendo Alguna pregunta La puede ir haciendo Que la vamos compartiendo Con el señor Juan Espérate que te la saco Te saco la imagen Por ejemplo Esta región Que está en color salmón Pertenece al miembro superior Y justo esa zona De la oreja A nivel embrionario Procede del mesodermo Que es la capa Del embrión De donde procede Todo el tejido conjuntivo El músculo La fascia El ligamento El tejido blando Hay una correspondencia directa Entre la representación De la auriculoterapia A nivel de microsistema Desde el punto de vista De la medicina china Y la procedencia De cada zona A nivel embrionario O sea que justo esta oreja Que los chinos Relacionan en medicina china Con el miembro superior Esta con el raquis Miembro inferior Y ciático Que es todo lo que está En salmón y en rosa Es la zona de la oreja Que procede del mesodermo Que es la capa del embrión De la que procede también El tejido conjuntivo El músculo El hueso Entonces hay una correspondencia Directa Entre Entre la relación De medicina china Y anatómica Entonces fundamental Fundamental la oreja No solo para el hombro Sino para casi todos Los abordajes que proponemos Con ENA Por el estímulo parasimpático Primero por la relación Del nervio vago Y trigémino Y por la relación También embrionaria Que posee Muy bien Qué guay Genial Pues espero que También claro Que el hombro Es una de las zonas Donde la parte visceral Puede estar más presente Entonces una de las partes También que proponemos En el curso Es tener Un as en la manga Por así decirlo Con una anamnesis Un poquito más específica De la medicina china Con una serie de preguntas Para intentar identificar Si detrás de ese dolor de hombro Que a lo mejor no va bien O es recidivante Poder identificar Si a lo mejor Hay una disfunción del hígado Del intestino A nivel emocional Y poder tener Un pequeño protocolo O propuesta de tratamiento También un poco más enfocada A la parte visceral Perfecto De hecho creo que Aunque no se está relacionado Del todo Pero tenías unos vídeos Sobre caladas Bastantes cosas Sobre los elementos Sobre algo visceral Sobre De hecho ahora Tenemos una preguntita Sobre Sí En ese sentido Ha sido bastante productivo Y hemos hecho Unos cuantos vídeos Ahí de Bueno Un anamnesis Tratamiento integrativo Por cada elemento Ahí en En YouTube Lo tenemos Colgado Bueno Ahora lo compartimos A todos Lo pongo por aquí Para que estén En tu YouTube Y tus redes sociales Muy bien Pues espero que haya quedado contestada Pasamos a Si alguien tiene alguna duda Ya te digo Podéis contestarla Podéis ponerla Y nosotros intentamos Como nosotros Mejor él También Tanto en ecografía A lo largo voy a aprender A la larga voy a aprender Pasamos a la siguiente Neuromodulación del nervio femoral Bueno pues el nervio femoral Es un nervio que procede del plexo lumbar El plexo lumbar da ramas de T12 a L4 Aproximadamente Es el nervio más característico del plexo lumbar Procede de L2 a L4 Y fundamentalmente Inerva al plexo lumbar Al plexo lumbar Y al plexo lumbar Que ya con eso es Es decir Bastante Entonces es una neuromodulación Un poco como DIN Para patologías de miembro inferior Sobre todo patologías de cadera Patologías de rodilla Patología inguinal también Pero fundamentalmente Yo lo utilizo mucho Para patología de rodilla En medicina china Tiene una relación directa Con puntos de acupuntura Como por ejemplo Bazo 12 Desde Bazo 12 Se neuromodula Tiene una relación directa Con el triángulo de escarpa Que es donde se Se aborda en neuromodulación Y luego Tenemos puntos de acupuntura Relacionados con cada una De las ramas del nervio femoral El nervio femoral Da ramas para el basto interno Que lo relacionamos también Con puntos de acupuntura Como el Bazo 10 Da ramas para el basto externo Que lo relacionamos más con estómago Y da ramas para el resto anterior Entonces intentamos Describir las relaciones Tanto del tronco común Del nervio femoral Como de las diferentes ramas Para cada grupo muscular Con puntos de acupuntura Y poder unirlo Con el acutex Fundamentalmente Para problemas de rodilla Como patología De pata de ganso Artrosis Condromalacia rotuliana Sabiendo que del nervio femoral Parte una rama sensitiva Que es el nervio safeno Que da sensibilidad A toda la parte interna De la rodilla Y tiene una rama infrarotuliana Con lo cual también Es un abordaje muy interesante Para tendinopatía rotuliana Sabiendo que el safeno Es un nervio sensitivo Y tenemos que abordarlo Más a nivel subcutáneo Y bueno Y luego también Para patología de cadera Para el impeachment Femuro-acetabular Por ejemplo Trabajando más las ramas Ventrales a nivel segmentario L2, L3 A través del A través del psoas De cuadrado lumbar Y del psoas Intentar estimular el plexo Y el nervio femoral Bien Ahora me la contaré Y creo que tenemos un vídeo también De Ana Y de ecografía A ver si lo juntamos Con uno tuyo Y hacemos ahí algo chulo Que quede Que quede súper bien explicado Quiero que después Estaba chulo Ir subiendo cositas así De grupo Moob A ver ¿Qué pasó por aquí? Muchas gracias a todos los que estáis Y estáis llegando Si tenéis que compartir algo En vuestro momento Pasamos a la siguiente pregunta A ver qué tengo Por aquí Bueno Más que una pregunta es Una afirmación ¿No? Una afirmación Bueno Pues visceral A ver La parte visceral Es una de las partes Del Del concepto No digo del curso solo Sino del concepto De electronauroacupuntura De las que yo me siento más A ver Más orgulloso Porque creo que es bastante diferencial Con otras formaciones ¿No? Y Ni mejor ni peor Pero sí diferencial Entonces bueno Yo estoy formado también En Inducción miofascial En osteopatía En otras técnicas Que no son solo Fisioterapia invasiva Ni acupuntura Y es un aspecto Que a mí me llama mucho la atención ¿No? También por Por lo que vemos en el día a día Que los pacientes Vienen con un dolor de hombro Con un dolor lumbar Pero tienen Malas digestiones Van mal al baño Emocionalmente Estresados Con insomnio Con ansiedad Y esos factores Está claro Que son indivisibles Aparte La parte emocional La parte visceral Es indivisible De la parte física Entonces Hay una parte del concepto De electronauroacupuntura La última parte del Del protocolo De la propuesta de tratamiento Que es la parte visceral Entonces Una vez más Como el concepto De electronauroacupuntura Es una parte que yo Entiendo muy integrativa Intentando tender puentes Entre los conceptos Más osteopáticos Y de hemiofacial Y los de medicina china Porque al final Cuando estudias Dos cosas para separado Te das cuenta Que prácticamente Estamos hablando De lo mismo Pero con lenguajes diferentes Entonces Lo primero que hacemos Es una anamnesis Específica Según los 5 elementos De la medicina china Sabiendo que cada elemento Se relaciona Con una esfera funcional Con una parte del cuerpo Con una emoción Entonces intentar identificar Que ese paciente Que tenemos en consulta Por un dolor lumbar Pues a lo mejor Tiene una disfunción Según la medicina china Del riñón Del elemento agua Y una vez que tenemos La anamnesis hecha Poder hacer un tratamiento Donde integramos Creo que tengo por aquí También una A ver si puedo compartir Integramos La parte Más Ortosimpática La enervación Ortosimpática Del órgano Creo que aquí Lo estamos viendo A ver Quedito la palentita O la afirmación Ahí lo estamos viendo ¿No? Sí, perfecto Entonces en la parte visceral Lo que hacemos es Integrar La inervación Ortosimpática Del órgano Si por ejemplo Detectamos en nuestra anamnesis Que es un problema de hígado Sabemos que el hígado A nivel ortosimpático Recibe una inervación De T6 a T9 Del lado derecho Entonces podríamos Pinchar unos puntos De acupuntura Que son los puntos Cuatúo Se denominan Desde la sexta dorsal Hasta la novena dorsal Que coinciden Con la cadena Gaglional Ortosimpática Luego Te podemos estimular La oreja La oreja Aparte Antes que hemos dicho Que estaba representada El miembro superior El miembro inferior También hay una parte Que es la parte más interna De la oreja Que es justo la capa De la oreja Que procede del endodermo Es la zona de la oreja Que está más enervada Por el nervio vago Y procede del endodermo Que es la capa del embrión Que da lugar a los órganos Y a las glándulas Entonces en esta parte De la oreja Está representado el hígado Está representado el bazo Está representado el intestino Y luego tenemos una serie Y luego tenemos una serie de puntos Que son los puntos anteriores Los puntos Mu O puntos alarma En medicina china Donde cada órgano También tiene un punto De disfunción Como por ejemplo En osteopatía Están los puntos Chapman O otra serie de puntos Que también son O puntos gatillos viscerales Que son puntos reflejos Como el punto cístico Por ejemplo Para el hígado O el esfínter de ODI Para el intestino delgado Entonces en medicina china Tenemos una serie de puntos Anteriores ventrales Que también sirven Para poder trabajar A nivel visceral El órgano Y luego tenemos Bueno Otra serie de puntos Que también podemos estimular En el protocolo Como son los puntos periféricos Pues si hemos detectado Que en medicina Según la medicina china Según la anamnesis Hay una disfunción del hígado Pues nos vamos Al meridiano de hígado O al meridiano de vesícula Que es su pareja Intentamos estimularlo también Al final el meridiano Es como la fascia Es como la fascia superficial Es el reflejo en la superficie De un problema interno De un problema profundo Entonces estimular el meridiano Supone estimular en profundidad El órgano también Entonces es un poco la idea Del protocolo Ya digo que siempre digo Que intento recalcar Que no me gusta la palabra protocolo Porque desde el punto de vista De fisioterapia Siempre nos han dicho protocolo Cuando estudiamos al principio La carrera Protocolo de ultrasonido De onda corta Y si te salías de ahí Eras un poco hereje Entonces más que protocolo Que no es una receta Son pautas O propuestas Para a partir de ahí Poder profundizar Luego aparte de eso Poder meternos con suplementación Con alimentación Ahí el campo es inabarcable Yo también en ese aspecto Soy bastante inquieto E intento seguir formándome Con PNI Y con otra serie de cosas Porque creo que por ahí Es donde más se nos escapan Los pacientes Por intentar ser demasiado Poner solo parches Al tratamiento local Con las mejores técnicas Las más avanzadas En fisioterapia Pero muchas veces No entrar en profundidad En ese otro campo Que a lo mejor es el que hace Que el paciente recidive Y vuelva al mes O a los dos meses Con el mismo problema Totalmente de acuerdo Muy bien Pues vamos a otra preguntita Que nos hace un montón de preguntas Todas las semanas En relación al suelo pélvico Y bueno Tratamiento para el suelo pélvico No pone protocolo Así que Pues también Igual que la parte visceral El suelo pélvico Yo la verdad es que no soy No soy fisioterapeuta Formado en suelo pélvico No me he formado Con los típicos tratamientos Pues sí De suelo pélvico Toda la vida No os puedo decir nombres Porque la verdad es que Yo digo que no me he formado En profundidad Pero sí que De manera natural Por las cosas que he ido formándome En neuromodulación Y en Y un poco Alumnos que yo he tenido Un curso de electroneuroacupuntura Y más desde el punto de vista De neuromodulación Incluso alumnos y alumnas Que se dedican al suelo pélvico Me empezaron a derivar pacientes Porque al final Desde el punto de vista De neuromodulación Y tener el nervio Como foco de atención Te da mucha ventaja Yo siempre lo digo en los cursos Que no es que nos dé igual La etiqueta Pero si un paciente Viene por un problema de hombro Me dé Entre comillas Me da igual Que se llame capsulitis retráctil O tendinopatía De supraespinoso Porque al final Lo que tienes que tener claro Son los nervios motores sensitivos Que se encargan de esa zona Entonces del suelo pélvico Pasa lo mismo Sabiendo que hay Determinados nervios Como los nervios Que nacen a nivel cementario De las lumbares altas Como el hilo inguinal Hilo hipogástrico Génito femoral Que nacen del plexo lumbar Y que luego Hay otra serie de nervios O el obturador Otros nervios Que nacen más del plexo sacro Como el ciático El pudendo Los nervios glúteos Los nervios clunales Si tienes claros abordajes Al final Estás haciendo una neuromodulación Del suelo pélvico Entonces también Voy a compartir Una presentación También que tengo De suelo pélvico Porque es algo En lo que yo también Ahora últimamente estoy Intentando profundizar bastante La he perdido creo Entonces lo que hacemos Es mezclar Una neuromodulación Sobre todo Sacra Sabiendo que La inervación parasimpática De toda la zona Del útero De la próstata Y demás Nace de niveles Sementarios sacros Entonces Estimulamos a nivel Sementario el sacro Y luego Buscamos puntos distales Fundamentalmente Del nervio tibial Curiosamente Esos nervios Distales Del nervio Esos ramas distales Del nervio tibial Coinciden con puntos De acupuntura Super comunes Como puede ser Vazo 6 Que es un nervio Que se utiliza Desde toda la vida Para la medicina Tradicional china Para el yao inferior Dicen los chinos Para todo lo que tiene que ver De ombligo para abajo A nivel visceral Pues creo que ahora Si la tengo ya preparada A ver Tienes una formación ¿No? Sí La tocamos ahora Justo en septiembre Y bueno A ver A ver qué tal La verdad es que es algo Que me llama mucho la atención Y cada vez veo más en consulta Y al final Como digo siempre Yo creo que las formaciones Nacen A raíz De experiencia clínica Y de inquietud De ir mejorando Y va cambiando El perfil de paciente Y poco a poco Tu experiencia clínica La vas llevando A curso ¿No? A formación Creo que ahí La estamos viendo ya ¿No? Sí Entonces lo que hacemos Es como siempre En neuromodulación Identificar el nervio Aceptado Tanto a nivel motor Como a nivel sensitivo O como os he dicho antes A lo mejor Hay una disfunción Más a nivel del pubis Y sabemos que ese nervio Es el iringuinal O que es el génito femoral Relacionamos el nervio Con meridiano Y punto de acupuntura Sabiendo además Que en medicina china Todo lo que tiene que ver Con útero Se relaciona con elemento agua Con riñón Con vejiga Que los meridianos Que atraviesan La zona genital Son elementos madera También el hígado Entonces todo eso También lo englobamos ¿No? Dentro del punto de vista De la zona de acupuntura No solo el nervio Sino también los meridianos Hablamos de unos meridianos Un poco específicos En medicina china Que son meridianos Extraordinarios Que tienen Una secuencia Un poquito diferente A los meridianos Que se conocen Tradicionalmente En medicina china Que llevan los efectos Justo a la zona del periné Y lo que hacemos Fundamentalmente Bueno Vemos ciertas patologías Como la incontinencia urinaria El atrapamiento del pudendo Los prolapsos Y bueno Y estos son un poco Los aspectos comunes En el tratamiento Neuromodular los dos plexos El plexo lumbar Y el plexo sacro A nivel segmentario Pues para trabajar Esos nervios Más el inguinal El hipogástrico El ciático El pudendo Y luego Neuromodulamos Puntos periféricos Que sabemos que van a ser Ramas del nervio ciático Fundamentalmente Nervio tibial Pero les traducimos A la medicina china Vazo 6 Vegiga 40 Riñón 3 Y luego utilizamos Otra serie de meridianos extra Que nacen en el periné Y luego Intentamos también Trabajar con la oreja Otra vez Como hemos dicho antes Todos los órganos Están representados en la oreja Hay zonas de la oreja Que proceden del endodermo Que es la capa del embrión Que da lugar A las vísceras Y a las entrañas A la vejiga A la próstata Al riñón Y bueno Y luego intentamos También identificar Con una pequeña anamnesis Si hay alguna disfunción Visceral de base ¿Vale? Y luego Bueno Para las patologías Un poquito más comunes Pues saber Que tenemos Nervio obturador Nervio glúteo Nervio ciático El espinal T12 Bueno Muy bueno Otra vez Integramos Neuromodulas A nivel sacro Y puntos periféricos A nivel del nervio tibial O de otros nervios Que hemos dicho Teniendo en claro Puntos también Verían extraordinarios Con sus puntos de apertura Puntos de cierre Bueno Yo creo que los que me conocéis Ya sabéis que mis cursos Suelen ser un poco bipolares Porque hay momentos En los que son muy Muy de sistema nervioso Puro y duro Y momentos Muy chinos Y yo creo que es lo bonito Porque al final Nos damos cuenta Que es Como decía antes Un aspecto más de lenguaje Que al final Te das cuenta Que estás hablando De lo mismo Que se llama bazoseis O se llama nervio tibial posterior Pero al final La explicación Y la conclusión Es la misma Bueno En los cursos También tienes Una parte de chistes Bueno Que esas preguntas Te habrán llegado Más que de ninguna Sí Esa parte Pero Esas salen solas No es un aspecto Para cada parte del curso Suele haber un chiste relacionado Bueno Podemos preguntar Ahora luego Alguna pregunta Eso es como tiempo directo Así ganamos seguidores Muy bien Bueno Nos ha hecho Reacción A la neuromodulación Si se puede realizar Neuromodulación Con un dispositivo TENS normal Sin las máquinas de trim Por ejemplo A ver Yo Me lo preguntan En muchos de mis cursos Y yo tengo alumnos Que lo han hecho O sea que se ha cogido Un TENS O un Compex De toda la vida De fisioterapia Han adaptado La salida De electrodo normal A pinza Y están funcionando Con ellos Y con buenas sensaciones Yo no La verdad es que No lo puedo decir A nivel personal Porque yo nunca lo he hecho Yo siempre he tenido Un aparato Sin entrar en marcas comerciales Un aparato de Y yo Y yo De print y demás Las máquinas que tengo Son De acupuntura Porque yo he seguido Un poco el camino inverso Primero Estudié fisioterapia Estudié punción seca Pero mi primera Gran relación con la aguja Fue la medicina china No fue la neuromodulación Ni la electrolisis Ni la ecografía Entonces yo cuando llegué Al mundo de neuromodulación De electrolisis De Electropunción Ya había hecho acupuntura Ya tenía las máquinas De electroacupuntura Entonces Pero bueno Que tengo alumnos Más de medicina china Otros más de neuromodulación De electrolisis Que han estudiado Otros que utilizan mucho La ecografía Y hay algunos Que tienen su utens Y me dicen Oye no me quiero gastar Ahora 200, 300, 400 euros Tengo mi máquina Lo puedo adaptar Y tengo alumnos Que lo hacen Y que funcionan bien Es verdad que hay algunos Aparatos en los que Es más difícil Regular los parámetros Porque no es lo mismo El parámetro Con un electrodo Con un parche De toda la vida Con una pinza Y con una aguja Que a lo mejor Es demasiado intensa La Demasiado fuerte La intensidad Y que cambiar De 1 a 2 en escala Es demasiado fuerte En comparación Al estímulo Con el parche Pero bueno Tengo alumnos Que lo han hecho Sin problema Pero yo os aconsejo Que sin entrar En marcas comerciales Ni en publicidad De momento no me pagan ninguna Que tengáis Un aparato específico De pinza Porque vais a ser Más rigurosos Y más cautos Con la intensidad Con los parámetros Con la frecuencia Con la anchura de pulso Seguro que ha quedado Contesta Y yo creo que Que le sirve A ver Bueno Abordajes Nervio supraescapular Pues el nervio supraescapular Yo lo relaciono Con Con dos puntos De acupuntura Fundamentalmente Que son el Intestino delgado 12 Y intestino grueso 16 Lo hemos visto antes En el vídeo Voy a volverlo a poner A ver si Voy a poner mejor Los meridianos Para que veamos La relación Yo lo relaciono Con intestino delgado 12 Y con intestino grueso 16 Que son dos puntos De acupuntura Que pasan justo Por la fosa Supraespinosa Entonces Los abordajes que hago Son los de neuromodulación Realmente Me pongo en la fosa Supraespinosa Normalmente en medicina china Intestino delgado Intestino delgado 12 Está justo en el centro De la fosa supraespinosa Intestino grueso 16 Está justo en En la unión Entre la crómen Y la clavícula Entonces me voy A un punto medio Pero cuando ve los vídeos Yo veo muchos vídeos También de De bloqueos A nivel de anestesia Y demás Y siempre te dicen Que el nervio supraespular Se bloquea mejor O más específicamente Coguillado De la mitad De la fosa supraespinosa Hacia lateral Entonces Ahí nos vamos más A intestino grueso 16 Entonces sería una mezcla Entre intestino delgado 12 E intestino grueso 16 A ver si lo encuentro Porque como no tengo aquí Tengo mil artículos Y mil presentaciones preparadas Para abrir justo La que corresponde Pero bueno Que la Realmente El abordaje Es el que hacemos En neuromodulación En el centro De la fosa supraespinosa Y Como estampándonos Hacia la fosa Hacia la fosa supraespinosa Para evitar problemas Con el pulmón Con la pleura Y demás Pero ya la he encontrado Ya compartí pantalla Y yo que hincha Ahí está Bueno Ahí tenemos el nervio Supraescapular Entonces En el centro De la fosa supraespinosa Hay un punto de acupuntura Que es intestino delgado 12 Y en la unión Entre clavícula y acrómen En un punto de acupuntura Que es intestino grueso 16 Entonces yo normalmente Me pongo entre los dos Y dirijo la aguja Hacia el intestino delgado 12 Para el nervio supraescapular Para el supraespinoso Porque luego Para el infraespinoso Utilizo otro punto Que es intestino delgado 11 Al final Sobre todo Para el infraespinoso Yo en los cursos Hago mucho hincapié En la palpación También al final Toda la vida Hemos estado hablando De punto gatillo Y el punto gatillo Por definición Es un punto De placa motora De unión neuromuscular De terminación De nervios al libre Entonces al final El punto gatillo Es una zona de nervio Entonces Tenemos la suerte Que como fisios Como terapeutas manuales Tenemos bastante desarrollada La palpación Y podemos localizar Bandas tensas Entonces esas bandas tensas Como puede ser un punto gatillo Puede ser los sectos Corresponden con zonas de nervio Entonces aquí tenemos Intestino delgado 12 En el centro de la fosa supraespinosa Aquí tenemos intestino grueso 16 Bueno me muevo en toda esta zona Y normalmente pincho En profundidad Con aguja de 50 o 60 Porque si no Ya habéis visto El otro día creo que con Ana Visteis imágenes Del nervio supraescapular Y está bastante profundo Si no pincháis profundo Vais a quedar en fibras superficiales Del trapecio incluso Y luego intestino delgado 11 Como punto gatillo Del infraespinoso Para el nervio supraescapular Los axones más destinados Al infraespinoso Creo que no sé Si tengo alguna imagen más Ahí está el nervio supraescapular Aquí estaría intestino delgado 12 Intestino grueso 16 Intestino delgado 11 Y creo que Si quieres Vuelvo a poner un momentín El vídeo de antes Para que se vea Y si queréis ver otro abordaje Solo que hay que preguntar Seguro que Entre tantos vídeos lo encuentras Sí Bueno ahí está todo No solo lo se ve el supraescapular Pero el supraescapular serían Estos dos Serían intestino delgado 12 Y aquí sería intestino delgado 11 Junto con el axilar Y el pectoral lateral por delante Y estamos provocando Una reacción global Ahí está el supraescapular Infraespinoso Supraespinoso Vale Perfecto Muy bien Muy guay Sí creo que pusimos De hecho El domingo pasado Sería la exploración de Ana Creo del nervio supraescapular Lo vi Yo no me acuerdo exactamente Si fue el pasado Pero me acuerdo yo Que lo estuve Lo estuve viendo Sí Sí Lo compartiremos De nuevo Luego por redes sociales Y Bueno respecto a la Electroneuroacupuntura ¿Cuánto duran los efectos Luego de una sesión de Ana? A ver Los efectos de una sesión De electroneuroacupuntura Como el resto de técnicas De acioterapia invasiva Yo lo que quiero dejar claro Y intento dejar claro Siempre que hablo de la técnica Es que al final Tiene un nombre diferente Pero utilizamos la misma aguja Estamos relacionando Un punto gatillo Con un punto de nervio Y un punto de acupuntura Entonces Llamarlo ENA Llamarlo neuromodulación Llamarlo electropunción Llamarlo Bueno Se utiliza ecógrafo Al final estamos hablando De la misma aguja En el mismo punto Entonces los mecanismos Neurofisiológicos Van a ser los mismos No porque lo llamemos Intestino delgado 11 O infraespinoso O punto gatillo Infraespinoso O nervio supraescapular Es diferente Entonces al final ¿Cuánto duran los efectos? Como impulsión seca Y en electrolisis Es verdad que en electrolisis Se utiliza otra corriente Normalmente puede haber Un par de días Tres en los que el paciente Note esa sensación de dolor Crisis curativa Crisis irritativa A veces Dependiendo de la caña Que metamos Y yo normalmente No hago nunca Más de una sesión por semana Porque considero Que esos efectos En los que activamos Al sistema inmune Y estamos dejando Que el sistema inmune Inflame Y regenere Y repare Pues darle tiempo Y la idea siempre Y es uno de los aspectos Clave de la técnica Es no solo trabajar A nivel local Sino trabajar A nivel distal Auricular Segmentario Para acercarnos más A ese tratamiento Del sistema nervioso central Y meternos en la parte visceral Para que los efectos Cada vez duren más Al final yo siempre digo A los pacientes Y a los alumnos En los cursos Me da igual la etiqueta De la patología Suene muy grave O suene muy sencilla Nos marcamos objetivos A corto plazo Nos marcamos objetivos Tres, cinco sesiones En un mes Un mes y medio Para que el paciente No te cambie Si cambies de verdad En la funcionalidad Evidentemente Si la patología Es crónica Y tiene una sensibilización central Y lleva mucho tiempo con ella Pues va a costar Pero el paciente Desde el principio Desde casa al principio La idea es que no te cambies Cambies en la funcionalidad Esto no lo podía hacer El dolor antes era 8 Y ahora 6 Algo que nos dé Que haya una ganancia rápida Para que el paciente Se adhiera al tratamiento Y podamos continuar con ello Entonces La idea es que cada vez Se haga menos dependiente Pero no solo de la electro Ni la acupuntura Sino de cualquier sesión Como buen terapeuta Lo que tienes que intentar Es que tu paciente No dependa de ti Para estar bien Ser la muleta Para esos primeros momentos Pero que el paciente Tenga cada vez más herramientas Para funcionar Por sí solo Sueles combinarlo Bueno Con respecto a algo De suplementación Y todo eso Pero combinas con alguna Otra técnica O tratamiento Ya puede ser ejercicio O cositas así Yo trabajo Todas las mañanas Entrenando Yo trabajo mucho Como terapeuta Con terapeuta manual Dentro de lo que es Mi clínica Con mi inducción Miofascial Y el estroneuroacupuntura Es verdad que Siempre digo a mis pacientes Muy mal se tiene que dar Para que no se hagan pinchado Te vas especializando mucho Y yo creo La gente te busca Por lo que más formado estás Y luego es verdad Que no tengo una clínica Como a lo mejor Otros compañeros Y amigos míos Que tienen todo en la misma clínica Tienen zona de redactación Tienen zona de psicología Tienen zonas de médico De nutricionista Entonces bueno Yo también trabajo más con Bueno con suplementación Desde el punto de vista De la medicina china Y ahora con PNI Y para la parte de ejercicio Suelo derivar Tengo mis Mi círculo de confianza Por así decirlo Terapeutas, amigos Y totalmente de confianza Y si veo que Que bueno En todos realmente es necesario Una buena redactación Y combinarlo con ejercicio Entonces Suelo derivar En ese caso Muy bien Muy bien Bueno Nos ha hecho una preguntita No sé si tienes algo Por ahí preparado De fasciopatía plantar No, pero lo busco Pero bueno Nos comenta Si puedes verla Diego Felipe Sildo Para tratamiento De fasciopatía plantar Atrapamiento del nervio de Baxter O plantar lateral Sí A ver Vamos a buscarlo Sobre todas las presentaciones A ver El nervio tibial Como sabéis A la altura Más o menos A la altura Entre el maleolo interno Y el tedón de Aquiles Que es en medicina china Un punto de acupuntura Muy conocido Que es riñón 3 Se divide En sus tres grandes ramas Vamos a ver Que es La calcánea Ya lo tengo por aquí A ver Comparto Vale Tenemos el nervio tibial Tibial posterior El punto medio Entre el maleolo interno Y el tedón de Aquiles Es riñón 3 Según la medicina china Entonces yo lo que hago Con los cursos Más que aprender De memoria Que este punto Que riñón 4 Que está aquí Se relaciona con la rama calcánea Que riñón 5 Se relaciona con la plantar medial Sé que todo esto En meridiano de riñón Porque ahora veremos Una imagen del meridiano Entonces lo que hago Es un barrido Primero con el pointer A nivel diagnóstico Transcutáneo Para intentar reproducir La sintomatología Que me interese del paciente Si es una facitis plantar Pues le diré al paciente Oye, te voy a hacer Un barrido con el pointer Por aquí Cuando note la sensibilidad Aquí En tu dolor En la inserción medial Una cosita Juan, ¿estás señalando A la imagen del vídeo O a tu vídeo? Porque no vemos El razoncito Sí, estoy señalando A la que no es Espera Vale, vale A ver Si coge tu vídeo El vídeo normal Y ahí se Espera A ver Ahí se lo veis, ¿no? En la imagen A ver Sube el Sube el El ratón El cursor Lo estoy moviendo ¿No lo sube? No Tú tienes que estar Sobre tu imagen normal No sobre Ahora sí Ahí está Ahora sí Nervio tibial Nervio tibial posterior El riñón 3 ¿Vale? El punto medio Entre malo y el interno Entre donde aquí Es el riñón 3 Entonces yo más que En el curso Decir al alumno La plantar media Se relaciona con riñón 5 La de Buster con riñón 4 Lo que hago es Utilizar el pointer Como herramienta diagnóstica Entonces me pongo En todo el recorrido El meridiano del riñón Que sé que es todo esto Ahora veremos una imagen Del meridiano Y hago un estímulo transcutáneo Con el pointer Sin aguja Entonces le digo al paciente Voy a hacerte un barrido Por aquí con el pointer Cuando note la sensibilidad Justo aquí En tu dolor En la fascia plantar En la parte medial del calcán Y me avisas Entonces bueno Intento estimular con el pointer Y cuando el paciente Nota la sensibilidad Es un abordaje Guiado por el pointer Lo mismo serviría Por una metatarsalgia En vez de buscar la rama La de Buster Que es una rama De la plantar lateral Busco la plantar medial Y le digo al paciente Que me avise Cuando note la sensibilidad En la zona De la base De los metas Entonces bueno Al final es Saber la relación Del nervio Y saber Qué sensibilidad Tenemos que reproducir Tengo otra pregunta Está afuera Muy bien Pues espero Que te haya servido Un poquito la respuesta Y si quieres Utilizar Yo hago mucho hincapié En utilizar el pointer Como diagnóstico Reproducir Más en zonas Donde el nervio Pasa muy superficial Y podemos De alguna manera Guiar el abordaje Con el pointer Entonces si quiero Utilizar La lección De la acupuntura Por una facitis plantar Pues busco Dos ramitas Que reproduzcan El síntoma En la zona De Baxter Y pongo Dos agujas Ahí Y luego pongo Como sé que esas ramas Proceden del nervio Tibial Pues estimulo El nervio Tibial A nivel más Proximal Por ejemplo En bazos 6 Y en vejiga 40 O en bazos 6 Y en riñón 3 Y estimulo El nervio Tibial De una manera Más global Y justo La rama Del nervio Tibial Que da la sensibilidad A la zona Del síntoma En este caso La de Baxter Muy bien Pues genial Espero que la duda Se haya resuelto Y si no Puede volver a preguntar Lo que quiera Teo Bueno Pasamos a la siguiente pregunta Un poquito sobre tratamiento Esta vez Para paciente Con Buxismo Pues también Es otra de las partes Del curso Que más Bueno Me gustan todas Porque al final Es un curso Que vas diseñando Muy a tu gusto Y a tu medida Y te gusta La verdad es que es un curso Con el que disfruto Con el que disfruto mucho Pero la cabeza y cara Es una de las partes De las que también Me siento muy Muy orgulloso Porque También es una de las zonas Donde los fisios Bueno Con los que se dedican Más específicamente a la ATM Si pinchamos y tal Pero Pero da un poquito más de cosa Los alumnos siempre que llegan A esta parte del curso Es como En la cara Como pinchamos Y siempre con más miedo Y es verdad que es una zona Que ecográficamente Muy incómoda Buscar las ramas del trigémino Con el ecógrafo Con la sonda El gel se te mete en el ojo Yo cuando he hecho los cursos De neuromodulación avanzada He dibujado ramas del trigémino Con ecógrafo y demás Son complicadas Y también son zonas superficiales Donde con el pointer Se puede trabajar muy bien Entonces El bruxismo Yo lo trabajo Hay un punto de acupuntura Que es el de acción global Sobre el nervio facial Que es Anjao 17 Que está justo detrás del lóbulo Ahora veremos un par de vídeos Y luego hay un punto global De acción del trigémino Que es estómago 8 Según la medicina china Y luego el bruxismo Fundamentalmente Lo que hago Es estimular ramas del trigémino Las ramas mandibular del trigémino Con punto gatillo del masetero Que corresponde Con punto de acupuntura Como estómago 6 Y con punto gatillo del temporal Que son vesícula biliar Entonces tengo por aquí También algún vídeo Para que veáis Además el curso que hicimos en Sevilla Con tempo A ver si está viendo el director Y se siente identificado Sí, no le hemos pedido Derecho de imagen ni nada Pero bueno Entonces aquí vemos Por ejemplo el estímulo Es cortito el vídeo Ahí estamos estimulando Un punto de acupuntura Que es vesícula biliar 5 Que corresponde Con el punto gatillo del temporal Entonces fijaros Como provocamos una respuesta En toda la musculatura masticatoria Sería vesícula biliar Rama del trigémino Rama mandibular del trigémino Que inerva el temporal Y aquí tenemos Otros puntos gatillo Del masetero Que también son ramas del trigémino Para el masetero Y luego tenemos otros puntos Por ejemplo Este que está justo Detra del lóbulo Es Sangea 17 Que sería el de acción global Sobre el facial Y este de aquí Estómago 8 Que es el de acción global Sobre el trigémino Estos dos puntos Son como los Los puntos comodines Para los dos grandes nervios De la cabeza y cara Que son el facial y el trigémino Y luego ponemos puntos Más locales Donde para resumir Son puntos de cruce De los dos Del facial y el trigémino Fundamentalmente La parte motora Depende del facial La sensitiva del trigémino Sabiendo que el trigémino Tiene una rama motora Que es la que inerva Al temporal y al masetero Tengo otro Otro vídeo Por aquí preparo No De esta de otra alumna A ver Ahí está Aquí como quedaría Ahí también vemos la contracción Con los puntos gatillo Del temporal Que serían vesícula biliar Y los del masetero Y como provocamos Toda la La contracción A nivel mandibular Luego como siempre Combinando esto Con puntos distales Según la medicina china La cabeza Es una zona Muy yang Muy ortosimpática Entonces siempre En medicina china La patología Como en medicina occidental Muy resumido Puede ser un desequilibrio Puede ser entendido Como un desequilibrio Yin yang Como en medicina occidental O en osteopatía Un desequilibrio Simpático Para simpático Muy resumido Entonces todo lo que vamos a hacer En consulta En clínica El ideal Es intentar equilibrar El yin y el yang Entonces hay regiones anatómicas Que en medicina china Se consideran yin Y regiones anatómicas Que en medicina china Se consideran yang Entonces la cabeza Se considera una región anatómica yang Entonces siempre Que haya una disfunción En la cabeza Tendremos que intentar Equilibrar con puntos distales En manos y pies Para intentar equilibrar Una parte anatómica yang Y no solo poner puntos ahí Sino poner puntos a nivel periférico Entonces hay puntos Que conocemos Como intestino grueso 4 Por ejemplo Que es el punto de influencia De cabeza, cara y boca Entonces es el punto Súper conocido Para disfunciones en ATM Y además creo que En el blog de nuestro De la página de Tempoformación Ahí creo que ese punto Lo tenemos Descrito Y hay un montón de puntos Tuyos Que no pueden estar Bueno Ha hecho Diego Dice Para terminar Hay dos comentarios Dice Para terminar Es mi duda Caso clínico Paciente con dolor plantar Bilateral Tipo gastropatía Pero con problemas Al orinar Relaciones sexuales Y dolor lumbar Y comenta En este caso El abordaje Es más en neuroeje Inicialmente Y luego periférico Es una pregunta Súper interesante No sé si Diego Tendrá formación Previa en medicina china Pero La planta del pie Nace el meriano de riñón Y todo lo que es Tendón de Aquiles Y parte lateral del pie Es el meriano de vejiga Y ambos forman parte Del elemento agua Riñón y vejiga Y los dos Se relacionan Con toda la esfera sexual Con toda la esfera urinaria Y con Con lo que se dice En medicina china Con nuestra esencia Y también con toda la esfera sexual Entonces Yo tengo muchos Yo digo muchos alumnos O bastantes alumnos Y alumnas Que son fisios Muy específicos De medicina De suelo pélvico Y me cuentan Muchos casos De justo lo que dice Diego De farcitis plantaria Y tendinopatía Aquí le asociado Con disfunciones De suelo pélvico Problema de orina Prolapsos Después de parto Entonces en ese caso Aparte del tratamiento local Como dice Diego Tratamiento cada vez más proximal Igual que hemos dicho Drama de Baxter Nervio tibial Y luego incluso Nos podemos ir a trabajar A nivel segmentario Irnos cada vez A nivel más proximal Y luego tener la herramienta Para intentar trabajar A nivel visceral Trabajar ese riñón Con puntos de acupuntura Como vesícula biliar 25 Como REN3 Como vejiga 40 Como vejiga 23 Duma I4 Bueno puntos que actúan Más a nivel de esa esfera agua Para que ese paciente Que a lo mejor Que tiene nicturia Que tiene incontinencia Que tiene prolapso Intentar trabajar en esa parte También incluso ir un poquito Más allá y trabajar O por lo menos Tener alguna herramienta Para trabajar a nivel De suplementación Y de dar consejos Hay libros Que específicamente Te hablan de alimentos Indicados y contraindicados O a evitar En disfunciones Según con elemento Entonces yo miría Mi elemento agua Y vería que alimentos Me tonifican mi riñón Pues el sésamo negro Las nueces Las algas Los mejillones Los alimentos del mar En general Ricos en yodo Tonifican mucho el riñón Según la medicina china Entonces entiendo Que no solo trabajando El nervio de Baxter Ese paciente que tiene nicturia Y demás Seguramente si me quedo ahí El paciente va a mejorar Por lo que decía antes Va a tener recidivas Entonces intento ir Un poquito más allá Con esa parte más segmentaria Y más Más visceral Y más de suplementación Bien Pues Diego Si tienes alguna pregunta más Está encantado De contestar Vamos con una preguntita No la hicieron También La hicimos a los A los docentes La otra semana En la mesa de ecografía Nos hizo una compañera Y es ¿Qué tipo de anamnesis Realizas a un paciente Cuando el cura tu consulta? A ver Yo es verdad Que siempre lo digo En Que hablo de la técnica Bueno y que hablo de mí Como terapeuta Yo por mucho que estudie Verdad que mi anamnesis En la primera bombilla Que se me enciende Como anamnesis Es la de la medicina china Yo la medicina china La estudié Terminé la carrera Estudié punción seca Que es un curso corto Y me metí cuatro años A estudiar medicina china Entonces Es un anamnesis Para mí espectacular Es verdad que siempre lo digo Que es un poco caótica Porque vas Un poco dando salto De un lado a otro Entonces yo Hago una anamnesis específica Que eso también se puede ver En los vídeos de YouTube Por cada elemento Entonces intento hacer Todas preguntas relacionadas Con elemento madera Junta Con elemento tierra Con elemento metal Intento identificar La parte visceral Si es verdad Que si bien veo Que es un paciente Con un dolor Puramente mecánico Musculoesquelético Que se lo ha hecho Antes de ayer Por jugar un torneo de pádel Cuatro horas Pues evidentemente Seguramente no haya Ni problema de orina Ni digestivo Ni demás O alguien que viene Por un dolor de espalda Y sin más A nivel mecánico O sea Intento saber diferenciar Donde hay Donde hay que rascar ¿No? Y cuando no Pero si es verdad Que yo por Desde que empecé La clase de medicina china Siempre lo digo también El perfil de paciente También te cambia Porque al final El alumno te manda gente Y el paciente Te viene buscando más Esa parte visceral Esa parte de Tengo insomnio Tengo problemas ginecológicos Y aparte Tengo un dolor Entonces Yo estoy muy acostumbrado A hacer una anamnesis Muy específica De medicina china Intentando hacer Ver qué elemento Predomina En la disfunción Y también trabajo mucho Con observación De la lengua Y con palpación De meridianos Y pulso El pulso es verdad Que lo utilizo Un poco diferente Al pulso clásico De medicina china Porque es un poco complejo Pero sí que Para la anamnesis Utilizo mucho La medicina china Muy Un poco occidentalizada Pero es mi base En la medicina china Y es lo que intento dar En esa parte última Del curso De la parte visceral Sí, la verdad Es que recuerdo En el curso Que la parte De todo el mundo Enseñando la lengua Estaban como Súper sorprendidos De todo lo que Adivinaba Sobre ellos Es que es muy intuitiva Y siempre lo digo Igual que el pulso Es muy Es difícil Porque al final Es algo muy subjetivo Y de sensibilidad ¿No? Los chinos Describen 29 tipos De pulsos Y Y te dicen Pulso de cuerda Pues el pulso de cuerda Es el típico Cuando el hígado Está bloqueado ¿Y cómo lo identifico? Pues Tienes que tratar Tienes que tocar A un paciente Que esté irritable Pero claro Eso no es manera De explicar un pulso Pero no se puede transmitir Una sensibilidad En los dedos ¿Sabes? Es algo muy sutil Sin embargo La lengua Cambia con mucha facilidad Si aparece una fisura Si aparece una fisura Si aparece empetequia Si aparece una vena Sublingual enmarcada Si aparece una lengua Hinchada Son cosas muy básicas Ver un color Ver una capa Ver una grieta No hace falta estudiar Medicina China Cuatro años Entonces Es verdad que luego Hay libros enteros De lenguas Y de matices Pero de una manera sencilla Es muy intuitiva Evidentemente No es mi primera herramienta Diagnóstica El paciente viene A consulta Y yo le hago Una ananesis Bastante larga Y luego le miro la lengua Lo primero que hago No es mirarle la lengua Pero sí que te da información Y es lo que dices tú No es por jugar a ser adivinos Pero si tu lengua está hinchada Y tus dientes se enmarcan En los laterales Pues es muy probable Que tengas problemas digestivos Y que tu bazo Este gestionando mal Los líquidos Y tenga retención de líquidos O tenga distensión abdominal O tiendas a síntomas Cansancio O hipotiroidismo Y no es magia Al final es Es saber entender La neurofisiología De la medicina china Llegaremos pronto un vídeo Sí Un vídeo de lenguas Bueno vamos Aunque tú ya has dicho Que por una cosa Por otra Acabamos pinchando Cuando acudas a tu consulta Pero ¿Cuánto Recomiendas tratar A un paciente Con acupuntura? Yo siempre En mi cabeza Y sí es verdad Que hay que ser muy Estar muy abierto Muy flexible Para cada paciente Cada persona Me marca un objetivo Como decía antes De 5 sesiones A nivel estándar Aunque luego siga O a lo mejor Luego no los cumpla Pero como a nivel Más o menos estándar 5 sesiones Quizá las 2 primeras O 3 primeras Con frecuencia semanal Y la idea es que ya Empiece a haber Cambios significativos De mejoría Y la cuarta y la quinta Separarla entre 2-3 semanas Esa es mi primera idea Ahora que me viene Alguien muy Muy agudo Con Pues a lo mejor Me planteo Hacerlas más juntas Luego también Hay muchos conceptos Muchos parámetros A tener en cuenta La agenda La disponibilidad del paciente La disponibilidad tuya Pero en principio Intento hacer 5 sesiones Aproximadamente En un mes y medio O 2 meses Y a la vez Poder meterme también Cuando empiezo a distanciarlas En esa otra parte De suplementación Consejo de alimentación Ir trabajando un poco Esa base Ese terreno Y el paciente Al final Al final mi idea Cada vez más Es que el protagonista De la película Es el paciente Tú tienes que darle Las pautas correctas Tienes que acompañarle Pero el paciente Es el que tiene que Al final Todo lo que hacemos Debería estar basado En una medicina Del estilo de vida En cómo el paciente Se hace cargo De su problema De sus hábitos de vida De su alimentación De su ejercicio De sus emociones Y tú estar ahí Para acompañarle Y para darle Como decía antes La muleta Pero no ser tú El protagonista Ni para lo bueno Ni para lo malo Es verdad que muchas veces Por Con toda nuestra buena intención Cuando estudiamos algo Y cuando vamos adquiriendo recursos Queremos decirle La paciente No te preocupes Que yo te voy a sacar adelante Y yo te Y al final Eso no funciona De mi humilde punto de vista No funciona así Bien Muy bien Una pregunta Sandra La ponemos aquí ¿Cómo tratarías problemas De intestino Estreñimiento Con funciones De neuromodulación? Mira A nivel más de neuromodulación Un poco como decíamos antes Con las Como con las incontinencias Y demás Muy importante Trabajar A nivel sacro también La inervación parasimpática Del intestino Procede de niveles sacros De hecho yo siempre lo digo No es el primero Ni el segundo Ni el tercer curso En el que tengo alumnos Que luego empiezan a poner en práctica Las cosas que aprendemos en el curso A nivel sacro A nivel segmentario Por ejemplo Para trabajar el ciático Y luego te llama el paciente Y te dice Oye no sé qué me has hecho Que no he parado de orinar O de ir al baño Para otras cosas Que no son orinar No sé Un día Dos días Que no he parado Y al final Estamos haciendo una neuromodulación Del intestino Y de la vejiga A nivel parasimpático A nivel del sacro Entonces para mí Trabajar el sacro A nivel parasimpático S2, S3, S4 Fundamental Y luego Concretamente en medicina china Hay muchos puntos relacionados Con el intestino Por ejemplo En el meridiano de estómago Hay unos puntos Que si habéis estudiado medicina china Los que habéis estudiado A lo mejor un poquito más Se llaman puntos G inferiores Que sobre todo están En el meridiano de estómago Estómago 36 Estómago 37 Estómago 39 Que trabajan Intestino grueso Intestino delgado Y estómago Entonces Esos puntos Que además corresponden Con el nervio peroneo profundo Trabajan a nivel A nivel del intestino Y curiosamente El trabajar Todos los nervios Al final que proceden De niveles sacros A nivel segmentario Tienen conexión Con el nervio vago Entonces trabajar el ciático Y trabajar nervios Que proceden De niveles sacros Supone estar estimulando De manera indirecta El vago Y trabajar el vago Supone trabajar El puente neuroinmune Se le conoce hoy en día Trabajar el intestino A través del sistema nervioso central Parasimpático Muy bien Y luego Bueno Que Suplementación Alimentación Al final La mayoría de pacientes Que tienen estreñimiento Problemas de intestino Esa gran palabra De hoy en día Inflamación de bajo grado Al final es un sistema inmune Demasiado activo No muy fuerte Pero de manera latente Ante muchos estímulos Y Barreras corporales permeables Sustancias proinflamatorias Que pasan a la sangre Y esa inflamación mantenida Entonces Tenemos que buscar herramientas Para intentar desinflamar En hábitos de vida del paciente La neuromodulación perfecta La punción perfecta La acupuntura perfecta Pero Poder Tener pautas Para poder Recomendar un ayuno intermitente De vez en cuando Hacer ejercicio de hipoxia De hipercapnia Hormesis Al final Otra gran palabra Que yo cada vez Introduzco más En mi día a día Terapéutico Y personal Es la hormesis Es decir Provocar un pequeño estímulo Estrés al cuerpo En la dosis correcta Para que el cuerpo Recupere Ejes Que están funcionando mal Por la vida moderna Que llevamos Por la vida De tengo frío Me pongo a la calefacción Entonces dejo de termorregular Como sin hambre Bebo sin sed Entonces mi núcleo arcuato Ya no detecta Ese reflejo de la sed Y al final Estamos haciendo Básicamente todo al revés De lo que deberíamos Evolutivamente Entonces el provocar Un estímulo pequeño De vez en cuando Supone restaurar Esos ejes Explicárselo así al paciente Para poder recomendarle Una vez a la semana Hacer un ayuno de 16 horas Que tampoco es tanto Es cenar Hacer la última comida 6-7 de la tarde Y luego no comer nada Hasta la hora de la comida ¿No? Intentar juntar ahí Esa es una gran manera De desinflamar al final Bien Pues bueno Vamos a ir a A una horita ya Así que Lo que queríamos Sí, sí La verdad es que Colín Llevamos 54 minutos casi No nos hemos tenido Ninguna pregunta ¿No? No, no De momento De momento no Así que pues Juan Muchísimas gracias Además por tu tiempo Y por tu dedicación Siempre en todo lo que haces Por todo Como en este caso Con la electronegracopultura Y poder aportar tanto A los hidropeutas Es genial Un placer Encantado Muy agradecido A ti Bueno A vosotros A la familia de Tempo De la cual me considero Ya parte El próximo día Te le pongo Un avatar No te pongo El primero Es con el fondo negro Y luego Ya cuando pasas Un poco de fase Ya hablo con una taza En vez de con el fondo Y el logo de Tempo Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que habéis Estado aquí con nosotros Y esperamos poder repetirlo Dentro de muy poquito Que paséis Buen domingo Muchas gracias Un abrazo Chao 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 Gracias.